He de decir que estos jóvenes ya habían habido varios encuentros y que casualmente Terry había entrado en el dormitorio de Candy por error. Y a su vez, Candy en el de Terry, descubriendo quién era su madre. Esto no lo considero casual. Veo un significado como que cada uno conoce algo íntimo del otro, porque en una escuela así eso es una infracción muy grande. Terry no había asistido anteriormente a ninguna fiesta de mayo porque no le interesaban, pero ahora estaba allí vestido con sus mejores galas y buscando a Candy. ¡Ay, el amor! Pasando otra vez de la multitud se había puesto a buscar a Candy y se había metido en la habitación de castigo para ayudarla a escapar, pero había encontrado la habitación vacía. ¿Dónde se habrá metido? Me lo esperaba que alguien como ella no se había podido quedar haciendo bondad ahí dentro. Pensando en Candy, el muchacho sonrió y continuó su búsqueda. Pero aunque le hubiese ayudado a salir de allí, ¿por qué lo habría hecho? No podía explicar su propio comportamiento, sólo deseaba poder observar aún de más cerca su rostro, sobre el cual las emociones cambiaban una tras otra. No puede estar en la fiesta. Quizás ha vuelto a ir al zoológico. Recordó en aquella tranquila y luminosa tarde que pasaron juntos. No fue capaz de competir con ella a coger las palomitas al vuelo. Recordó el sonido de su risa y al hacerlo, su cara se endulzó. Sólo un segundo después, su expresión se hizo dura. —¡Anthony! Sólo pronunciar su nombre Candy se había transformado en otra persona. Y se había llenado sus ojos de lágrimas. Ese recuerdo le hacía realmente irritar. No dejaré que me vuelva a hablar de ese Anthony. Terry se sorprendió de lo que se decía a sí mismo. ¿Qué le estaba pasando? ¿Cómo era posible que no pudiera quitarse de la cabeza esa pecosa de nariz chata? No soy yo mismo. Con una sonrisa amarga salió del baile. Hay este Terry enamorado, que no puede controlarse y sólo hace que buscarla. Candy mientras tanto salió vestida de Romeo y vio a sus amigas. Entonces decidió volver al bosque. Donde había escondido el disfraz de Julieta y volver a la fiesta. Una vez estuvo cambiada, iba a empezar a correr cuando... De pronto alguien la acogió hábilmente por la muñeca llevándola hacia los matorrales. ¿Quién, quién es? Está de muy buen humor, señorita Julieta. Ah, ah, ¿quién hubiese dicho que la frase el ámbito hace al monje? También, si había aplicar a los simios, ¿qué dice estar sanpecosa? Ter... Terri... Terri estaba riendo a carcajadas mientras Candy por la sorpresa no podía ni hablar. Envuelto en su traje de ceremonia, el chico continuaba riendo, pero ella se sentía como si el corazón se le fuera a parar. Terri, ¿lo has visto todo? ¿Me has espiado mientras me cambiaba? Desafortunadamente lo estoy interesado en chicas con buen físico. Pudo pasar que entraras en mi campo visual, pero... No, no te he mirado, la provocó él, entornando los ojos. Eres... 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 ¿Un mal educado? ¿Era eso lo que quería decir, señorita Julieta? Candy se dio cuenta que aún sujetaba por la muñeca y después de librarse de su agarre dijo exactamente. Terri que dice que no la ha mirado, pero que no le suelta la mano y no puedo parar de reír y ocultar su felicidad. En verdad ha sido una escena de horror. Continuó provocando el chico riendo aún. Irritada, Candy puso su mirada amenazante. Quería irse de allí rápidamente. En ese momento, transportada por el viento, llegó a ellos la dulce música del vals que sonaba en el baile. Era una música que ella ya había escuchado. Una melodía inolvidable. Esta música es la que bailé con Anthony en Lidwood, si esta vez fue entonces cuando Terry le cogió delicadamente la mano. Princesa, ¿me permite hacerle de caballero? Su voz sonó delicada, como la de Anthony. Transportada por la invitación, Candy empezó a bañar en medio del bosque. La luz brillaba filtrándose por las ramas y le pareció volver atrás en el tiempo. En el momento que bailaba con Anthony, ¿qué te pasa? Preguntó Terry tiernamente, intentando leer su cara mientras seguía girando. Sin darse cuenta, Candy había empezado a llorar. La chica se dio cuenta y empezó a mirar al joven que tenía delante. A través de sus ojos llenos de lágrimas, pudo observar esa mirada decidida. Tan diferente de Anthony, le temblaron los labios. Eh, yo me he acordado de una cosa. Esa es la primera canción que bailé con Anthony. Los pies de Terry se pararon. ¿Qué pasa? Pareces enfadado. Pero no pudo acabar la frase. Terry la agarró violentamente contra él y apretó sus labios contra los suyos. Los labios de Terry. Por un momento, Candy no entendió nada. Para. Preparándose con fuerza, se alejó de sus brazos. Sus ojos se llenaron ahora de lágrimas por la rabia. Levantó la mano y le pegó una bofetada con toda la energía que tenía en el cuerpo. ¿Qué crees que haces? Un delincuente. Es todo lo que eres. Un delincuente y un mujeriego. Terry le devolvió una mirada en llamas. ¿Qué crees que sabes de mí? Murmuró rabiosamente. Un instante después fue la cara de Candy la que fue bofeteada. La chica se llevó sobresaltada la mano a la mejilla. El sitio donde le había pegado dolía. ¿Cómo has podido? Eres un violento. Pegar a una mujer es terrible. Llevada por la rabia, Candy lo bofeteó de nuevo. El cuerpo de Terry hondeó. Era la primera vez. Yo. Si hubiera sido Anthony. Si tú hubieses sido él. Gritó. Ella. Ahora. Llorando. En ese momento Terry la acogió enérgicamente por los hombros y dijo. ¿Y si hubieses sido Anthony? ¿Qué? Él habría sido más gentil. Pero él está muerto, ¿no? ¿Cómo puedes saber lo que habría hecho un muerto? Me haces daño. Déjame. Pero él no la soltaba. ¿Te he hecho daño? ¿Te he hecho daño cuando te he pegado? ¿Por qué no pides ayuda? Pide a tu Anthony que venga a salvarte. Puedes gritar cuanto quieras. Pero él no vendrá. Él está muerto. Se ha caído del caballo y se ha muerto. ¿O me equivoco? Basta. Para ya, Terry. Llorando, Candy levantó la cabeza. Los ojos de Terry parecían llamas y estaban fijados en ella. Te lo haría olvidar. Te lo haría olvidar. Yo. A ese Anthony. Terry ve que o la hace reaccionar o la puede perder para siempre. No había acabado de gritar esas palabras. El chico cargó a Candy en su hombro y se fue a paso rápido. Basta, Terry. Te lo suplico. Por más que lo intentara, no podía liberarse. En el fondo del bosque podía sentir el relincho del caballo. Le pareció que iba a enloquecer un caballo. Terry tenía la intención de obligarla a cabalgar uno. El joven entró en su establo particular. Terry. Las lágrimas le impedían abrir los ojos. No. No eran las lágrimas. Era el miedo a los caballos. No te muevas. Terry le habló con tono inesperadamente dulce y la subió a la espalda del animal. Y montó detrás de ella. Vamos, Teodora. Espoleado, el caballo salió al exterior con Candy. Temblando, se cogió a Terry. El caballo corría a toda velocidad a través del bosque. El ruido de los cascos. El olor del bosque. Era todo como aquella vez. Pero ella no quería recordar. No quería pensar en Anthony, que se giraba el caballo corriendo aquel camino. No. No debería ir por allí. Para Anthony. Anthony, ayúdame. Candy lanzó un grito y cerró todavía más fuertemente sus ojos. Muy bien. Grita. Llama a Anthony y él no vendrá. No vendrá. Le gritó Terry sin pararse. Olvídalo. Debes olvidarlo. Él está muerto y no puede volver. No siente dolor y no siente nada. Abre los ojos. Abre los ojos y mira a tu alrededor, Candy. Esos chicos apasionados gritando y pegándose. Esa voz tan llena de dolor pareció forzar una puerta cerrada y ella abrió de golpe los ojos. Observa bien. El bosque de mayo todo está volviendo a la vida. La chica inspiró profundamente, aspirando el dolor, el olor de las hojas verdes y del musgo. Al trote, el caballo continuó corriendo a través de la vegetación. La luz se filtraba entre las ramas y parecía volver el bosque en un velo dorado. Las flores de daleras se agitaban como estúpidas a su paso. Los pájaros se echaban al vuelo, mientras las mariposas bailaban en el aire. Observando el paisaje delante de esos ojos, Candy sintió que poco a poco su corazón se estaba calmando. Inspiró el perfume fresco de los arándanos y de las rosas silvestres. ¡Anthony! Más allá de la luz que se filtraba entre los árboles, le pareció ver algo. Agudizó la vista, quizás. Es Anthony. ¿Intentó sonreírle? ¡Oh, Anthony! Ven aquí. Por más que murmurara esas palabras, él no se acercaba. Los ojos de Candy se volvieron a llenar de lágrimas. Debes olvidarlo, Candy. Cintiendo desde arriba la voz calvada de Terry, Candy alzó los ojos llorosos. El chico cogía fuertemente las riendas y miraba adelante con aire desafiante. Cogida a su pecho, Candy sintió su calor y percibió el latido de su corazón. El cuerpo de Terry emanaba un perfume parecido a la hierba fresca. Estamos vivos, Terry y yo. De pronto esa certeza la atravesó con fuerza. Él está muerto. No puede volver. Siente de nuevo las palabras gritadas de Terry. Anthony. Yo lo sabía. Yo lo sé. Detrás de la luz lo vio asentir. Sí, Candy. No puedo volver contigo. Olvídame. Supo que Anthony y su sonrisa se estaban disolviendo en la luz. Habría querido volver a llamar, pero se contó. Terry le está haciendo su declaración de amor y le pide que olvide el pasado y que lo vea a él. Ella se da cuenta que ellos están vivos y su amor sí puede ser real. Esta dicotomía, vida, muerte, nos acompaña durante la novela. Siempre seguirá queriendo a Anthony, pero está muerto y debe olvidarlo. Pero sabe que mientras Terry ya está en vivos, pueden seguir amándolo, aunque la vida les separe. Entrada en el diario. Página 2937. No sé qué me está pasando. Desde la fiesta de mayo es como si el pecho se me hubiese formado una fuente de agua. Mi corazón no puede detener su agua gélida y siempre quiero llorar. Estaba penada por olvidar a Anthony. Sin darme cuenta, he empezado a buscar a Terrence y esto me hace enfadar. No puedo aceptar esto que me está pasando, pero no puedo dejar de pensar en él. Hasta ahora el pensamiento de Anthony ocupaba casi enteramente mi mente. Por mucho me esforzara, me era imposible expulsar los recuerdos vividos. Y en cambio ahora, ahora, a pensar en Terry todo el día. Te lo suplico, Anthony. Perdóname. Yo no puedo olvidarte. Todavía ahora se me llenan los ojos de lágrimas al pensar en ti. Yo he tenido por ti un sentimiento muy grande. Ahora, sin embargo, he entendido ahora. Entiendo en el fondo de mi corazón que tú estás muerto y no podemos volver a vernos nunca más. Porque está muerto y no hay esperanza. Si estuviera vivo, cuidando de alguien sería diferente. Tú estás en un lugar donde no puedo tocarte. No puedo sentir tu voz. Lo he sabido siempre, pero no quería aceptarlo. Pienso siempre cómo me gustaría volver atrás el tiempo. Solo si no hubieran organizado esa cacería. Solo si no hubiese estado adoptada. Este pensamiento no me abandonará jamás. Al final de la historia encuentra paz en ese aspecto. Pero debo continuar viviendo, no es verdad. Terrence Graham, Grantchester, Terry. Ha sido el quien me lo ha hecho entender. Él me ha obligado a ver lo que quería evitar. No sé si debo agradecérselo o quizás odiarlo. Pero ahora no tengo miedo a los caballos. Y siquiera el recuerdo del accidente. Terrence, me ha estado cambiando cada vez más. Me gustaría tanto que alguien me dijiese... Si es justo eso. Querría tanto que alguien pusiera paz en mi corazón agitado. La chica encerró el diario. Este diario lo leería al tío Williams. O lo que es Miss Marbert. Suspiró profundamente después de... Con delicadeza abrió un cajón del escritor y sacó una corbata de seda blanca. Aquella tarde, cuando le había ayudado a bajar del caballo Terry, se dio cuenta que Candy tenía un rasguño en el brazo. Y sin decir una palabra, se lo había curado envolviéndolo en torno a su corbata. Permanecieron los dos en silencio. Una vez terminada la cura, Terry se levantó proyectando su sombra sobre ella. Sé que he usado contigo modos bruscos, pero no pediré perdón. Después de pronunciar esas palabras, se giró, alejándose. Ella se quedó observándolo con aire ausente. Los rayos del sol atardecerían. Tenían el amarillo dorado de la camisa de seda blanca del joven. Este Terry, qué imponente, pensó seguramente. No estoy preparada para devolvérsela todavía. Eso quiere decir que cuando se la devuelva, estará preparada para decirle que me ama. Apresando la corbata, en la mano se dirige a la ventana. El bosque estaba envuelto en la oscuridad de la noche. Pero sabía que el otro lado de esa oscuridad estaba Terry. Esto me hace... me parece una metáfora para decir que Terry iba a ser la luz de su vida. ¿Qué está haciendo Terry ahora? Pasa una semana del festival. Candy está en clase, hablando con Patty en los minutos, entre clases. De repente a Candy se le empezó a sacudir el corazón con alboroto. Mirando otra vez de la ventana de la clase, había visto la figura de Terry. El chico iba a paso lento, con las manos en el bolsillo, se dirigía a la nueva culina de Pony. El corazón le empezó a latir con locura. ¡Papasó lento! Quizás él quería que Candy lo viera. Seguro que quiere volver a saltarse a las clases. No le había vuelto aún la corbata desde la fiesta de mayo. Era la segunda vez que lo veía de lejos. Intentó controlar el impulso de correr detrás de él. Loca de amor ya. ¿Qué se quería ir detrás de él? Y Candy se queda en clase. Y encuentra una nota de Annie para verse más tarde cuando sale de clase. Va a reunirse con Annie. Su amiga le dice que no le quite a Archie. Elisa se entera que Annie también es huérfana. Acaban siendo amigas de nuevo. Si no hubiera sido por la nota de Annie, seguro que hubiera ido a encontrar a Terry a la colina. Anthony está muerto y no podrá verlo nunca más. Pero aunque estén separados Candy y Terry, tendrán esperanza. En el intermedio para la comida entre clases, las tres amigas Candy, Patty y Annie se juntaban debajo de la sombra de un árbol. Annie se veía brillante mientras hablaba de sus sentimientos hacia Archie. Amar, amar con toda la profundidad de tu corazón. El amor verdadero, aquella, era una expresión que Candy no sentía aún poder utilizar. Cuando pensaba en ello, se sentía confusa y, dentro de sí, tenía una sensación que la llevaba a reflexionar. Eran palabras que se podían utilizar con tanta ligereza. No había adorado a Anthony, pero quizás ni siquiera por él. ¿Yo podré amar verdaderamente a alguien? Revelación. Aún no había encontrado a su amor verdadero, eso pensaba. Sé que he utilizado contigo los modos bruscos, pero no pediré perdón. Al recordar de nuevo esas palabras, Candy se sintió de nuevo desorientada y suspiró turbada. Mírala. Está de nuevo con el pensamiento en las nubes, dijo Patty. Pasándole una mano por delante de la cara. Las amigas sabían ahora. Hablaban. ¿De dónde quieren pasar las vacaciones? Candy dice que irá a la escuela estival en Escocia. Ese era el lugar de origen de la familia Andri. Era un sitio relacionado con Anthony y el príncipe de la colina. Deciden ir a visitar a las tres. Y Archie con Steve y Albert en el zoológico antes de irse de vacaciones. Aquella tarde, Candy decidió irse a pasear al bosque. El color de la tarde se iba cambiando de momento en momento, que de repente, como si aquella tonalidad se hubiese convertido en notas musicales. Sintió que la otra parte del bosque del dulce. Sonido de un piano, Candy se detuvo. ¡Qué bella melodía! Vendrá a la sala de música. Atraída por su sonido similar al perfume de las rosas. Se encaminó a través del bosque y se dirigió hacia una construcción de ladrillos. Mientras más se acercaba, más clara se hacía la melodía. Una vez llegó, miró hacia arriba. La melodía parecía descender bailando desde el segundo piso. Es verdaderamente una música dulcísima. ¿Quién la estará tocando? Se dio cuenta de que una rama sobresalía justo hacia la ventana de la que emanaba la música y decidió subir hacia ella. Una vez llegó, se quedó sin aliento. Terry, sentado delante del piano de la cola que se encontraba al lado de la ventana. Allí estaba Terry recorriendo suavemente sobre el teclado con sus largos dedos. Yo suspiró, chicas. La música que hacía brotar con sus manos parecía casi un rayo de luz. Veamos, siempre que te ríes la luz. Brillándose, propagaba al exterior saliendo por la ventana. Reteniendo un suspiro, Candy se apoyó silenciosamente en el robusto tronco del árbol. Cuando esa melodía llegó a sus oídos, por un extraño motivo su corazón había empezado a arderle. Había intuido que podía ser Terry quien estaba tocando y no se había equivocado. Apoyada en el tronco de la rama, la joven siguió escuchando. Esa conexión que tienen tan fuerte. El chico que ahora estaba inclinado hacia el teclado era distinto a todos los Terres que había podido conocer hasta ese momento. Delante de ellas se encontraba Terres Graham Grantchester, envuelto en una atmósfera aristócrata. Ese joven declaró extracto social elevado le parecía increíblemente lejano, pero de golpe la música paró. No habría imaginado nunca que las simias escucharan música, comentó Terry. Levantando la cara y mostrando su expresión irónica, permaneciendo aturdida hasta hacia un momento Candy se levantó del tronco, hacia cuando sabía que ella estaba allí. Desde la fiesta de mayo no se había mirado de un modo tan directo. Se avergonzaba tanto que quería bajar e irse, sin embargo no podía dejar de mirarlo. Si quieres seguir escuchándome, haz un salto y ven conmigo. Debe ser un juego de niños para una mona como tú. Riendo como si hubiera olvidado completamente su último encuentro, Terry le hizo señas de que se acercara con las dos manos. Parecía casi que estuviera llamando a un animalito. Y Candy se enfadó, liberándose de toda la gentileza que tenía. Para de llamarme de esa manera, era realmente maleducado. Lo regañó. Tirándose en el instante al interior de la sala. Anda, si miras bien eres una monita pecosa, debes pertenecer a una especie realmente rara. Continuó provocándola, riendo y tocando las teclas agudas del piano. Terry, enfadándose realmente Candy, cogió la cortina dispuesta a irse. Se sentía una estúpida por haberse ilusionado con el chico después de lo que sucedió en la fiesta de mayo. No, espera. La deshubo el chico con voz sincera y continuó. Pero, estaba soñando, pensando en ti. Mientras ella, con una expresión confusa en la cara, tenía todavía las manos en la cortina. ¿Quién hubiera dicho que un delincuente como tú supiese tocar el piano? Dudo decir finalmente la chica. De volviéndole, por reírse de ella. Terry sonrió y continuó tocando, escuchando esa melodía tan dulce que podía derretir el corazón. Candy empezó a tranquilizarse y se apoyó distraídamente en una pared. Eres verdaderamente bueno, dijo con voz baja cuando acabó la canción suspirando admirada. Sí, pero solo en lo que respecta a esa canción de cuna de Mozart, respondió él, cerrando delicadamente el piano. Bueno, ¿es una canción de cuna? Por eso me vino un poco de sueño. Esa mujer cantaba muy a menudo esa canción. Recuerdo también que me la susurraba en la oreja cuando me metía en la cama. Con la mirada perdida en un punto lejano, Terry cerró los ojos como si la estuviera escuchando. Al pensar que esa mujer era Eleanor Baker, Candy contuvo el aliento mirándolo. Fue feliz de ver que realmente, mientras recordaba aquello, el chico no tenía rastro de rabia, hostilidad o violencia. En el fondo de su corazón suspiró aliviada para que luego digan con lo tierno que es. Bueno, es el único recuerdo que te ata a esa mujer. Como te envidio. No pudo contenerse al decir Candy. Terry se giró sorprendido hacia su dirección. Aunque sea un único recuerdo, tú al menos lo tienes. Yo no tengo ninguno, confeso con gran serenidad. Es verdad, Candy. Tú no sabes ni qué rostro tienen tus padres. Casi como si hubiese sentido el corazón del chico murmurar aquellas palabras, Candy sacudió ligeramente la cabeza y sonrió. Pero yo he estado abandonada en el orfanato más bello del mundo. El recuerdo de mi infancia en la casa Pony es para mí un tesoro. Estoy verdaderamente agradecida a mis padres por dejarme allí. Estoy segura que lo escogieron con gran cuidado. Al oírla hablar con tanta alegría, Terry la observó casi desdombrando. Son la luz, el uno para el otro. Háblame más de ti, Candy. Naturalmente la chica no necesitaba a nadie. Se lo pidiera. Le habló de la generosa y gentil misa Pony y de Surlaine, a veces tan seria y otras tan cómica. Piensa que en esa casa Pony no había alguien tan hábil como yo para lanzar el lazo o trepar los árboles. ¿Y qué me dice del número de pecas? Eras invencible también en eso. Es verdad, no me digas que aún estás envidioso, Terry. Bromeó, ella riendo. Si estoy verdaderamente envidioso, me gustan las pecas, declaración de amor. Como si hubiera liberado lo más terrible confesión. Terry tosió y cambió rápidamente el tema. ¿Volverás a América a esas vacaciones? Seguro que la carcomía la idea de estar juntos. O la carcomía la idea de estar lejos de ella. No, no me ha sido comunicado que tenga que volver. Probablemente asista a la escuela estival. Irás a Escocia entonces. Terry se apoyó en el piano y bajó la cabeza. Como absorto era un pensamiento. La villa de la familia está también en Escocia. La villa de mi familia también está en Escocia. En ese momento sonó la campana. Sin que se diera cuenta, la hora del atardecer había pasado. Y la aula se había teñido de un azul oscuro con reflejos anaranjados. Si no se daba prisa a llegar a la cena, habría perdido diez minutos de castigo. Debo irme, dijo Candy y cogió el borde de la ventana, jadeante. Me gustan las pecas. Solo hacía falta esa frase para turbarla. Pero había una cosa que quería decirle, cogió aire. Sabes, Terry, yo ya no temo a los caballos. Esa es la contestación de la declaración de amor de Terry. Y como le pide ella, ya no tiene miedo, olvida a Anthony y ahora su corazón puede ser de Terry. En la siguiente escena para mí ya son pareja. Con la certeza cada uno del sentimiento del otro. Pronunció rápidamente esas palabras sin girarse. Se lanzó de la ventana a la rama. Sentía el cuerpo en llamas. Ven, a encontrarme a mi villa. Había oído realmente esas palabras murmuradas a su espalda. Ellos tienen una conexión desde la primera vez que se ven. Por eso, intuye que es él. Candy ha reflexionado y está preparada para aceptar esa relación. Podría estar ofendida. Pero por el contrario, va hacia él. Ter en esa frase después de escuchar que aquella, que ella va a dejar el pasado, es como si le dijera, pasemos el verano juntos. Escocia en el lago Página 48-59 El capítulo comienza con una carta de George de parte del tío Williams que le comunica que debe pasar las vacaciones en la residencia de los Andry con la tía Elroyd y sus primos los Corwell y los Ligan. Sigue con otra entrada en el diario y posteriormente leerá al tío Williams, Albert. Albert dice que la escuela estival se encuentra en la preferida de Edimburgo y el pasaje le recuerda mucho a Letwood que por suerte la tía Elroyd se ha opuesto a compartir la estancia con alguien de tan baja clase como ella y por eso se ha quedado en la escuela estival y está feliz de poder estar allí. Y más con Annie y Patty que iban a asistir con ella también en la escuela porque querían ver a Archie y a Styr. Escuchando a Elisa también se enteró de que la residencia de Terry se encontraba muy cercana. Ven Ven a encontrarme a mi villa. T.G A Candy le pareció volver ahí las palabras de Terry. Reteniendo la respiración cerró el diario. Quizás solo había sido fruto de su propia imaginación. Entran Annie y Patty esa tarde. Tenían una cita con Archie y a Styr para ir al lago. Las tres chicas fueron corriendo y empujándose hacia el lago una vez allí. Archie le dijo a Neil Le dijo que Neil y Elisa habían cogido la barca más grande así que no podrían ir todos juntos. Candy le dijo que no se preocupaban. Se dirigió hacia una pequeña colina que la bautizó la pequeña colina de Pony. A ver No O.S. Nos parece extraño que haya una colina de Pony. Luego la reencontra la colina de Pony en Londres y la pequeña colina de Pony en Escocia. Y en las tres el único que ha estado es Terry. Un sitio para ella tan íntimo. Donde está su felicidad. Donde está su hogar. Donde puede ser ella misma con Terry. Una vez en la colina. Es un lugar que veo por primera vez. Sin embargo me parece como si lo conociese desde siempre. Me es tan familiar. Terry debería estar ya en su villa. Distraídamente sus pensamientos habían volado a Terry. Al darse cuenta Candy sacudió y sonrió avergonzada. Oh no. Estoy de nuevo pensando en él. Oh Ansoni. Últimamente estoy muy rara ¿no crees? Se estiró en la hierba entre los ranúnculos y las pequeñas flores azules. Movidas por el viento parecía casi que ese cielo azul y sus nubes pudieran abrazarla y levantarla en el aire. Me gustan las pecas. Aquella frase le había oído de verdad. No era fruto de su imaginación. Terry había hablado solo de sus pecas. Sin embargo cada vez que volvía con la mente. A aquel instante sentía su corazón alborotado. Oh Dios. Te estoy agradecida por haberme llenado la cara de pecas. Aunque nunca me hayan gastado hasta ahora. Cerró los ojos. Era tranquilizador sentir el calor del sol sobre los párpados. ¿Qué estará haciendo ahora Terry? Empezó a quedarse dormida. Ella empezó a pensar en el joven. De repente alguna cosa le hizo cosquillas en la cara. Si te quedas aquí dormida acabará siendo mordida por una serpiente venenosa. Otra vez la conexión. Ella pensando en él y parece... Y aparece me imagino a Terry. Viéndola de lejos sonriendo mientras caminaba hacia ella. Una vez ahí no puede resistirse a tocarla aunque sea con una ramita. A. Soy yo el que está asustado. ¿Quién hubiese dicho que Tarzan tuviese miedo a las serpientes? Creo que son más bien ellas las que tendrán que tenerte más miedo a ti. Terry. Era inútil. Intentar mirarlo con cara amenazadora no podía expresar eso en su mirada. Por su parte Terry también estaba sonriendo. Si ya lo digo yo aquí. Ya saben que tienen algo aunque no sea algo oficial pero ya. Ni se ofenden con las bromas y no pueden parar de sonreírse el uno al otro. ¿Cómo es que estás en el lago? Ah, ya lo sé. ¿Me estás buscando? La felicidad de Candy brillaba también en el tono de su voz. La joven se impuso volver a recobrar el control. Esos enamorados suspiró, suspiró. No te creas, desde que he llegado vengo siempre aquí a leer. Es mi sitio preferido. Nunca hubiera pensado de encontrarme. Un disturbio hoy. Terry levantando el voluminoso libro que llevaba con él para golpear ligeramente la cabeza de la chica intentó a la fuerza los músculos de la cara pero enseguida se convirtieron en una incontrolable sonrisa. Pero mira, entonces eres un gran lector. Si no la viera como lo creería. Reconquistada la calma. Candy ojo yo el libro de Terry. ¿De qué habla? Es... Shakespeare. No... No me lo creo. Shakespeare, como todo el mundo lo lee. El chico... Le entregó el libro envuelto en una gruesa cubierta de piel marrón oscuro. Shakespeare. Ah, sí. El que escribió Romeo y Julieta dijo ella cándidamente. Los dos apartaron la mirada. A la vez, Candy se dio cuenta que también Terry se había acordado de la fiesta de mayo y empezó a ojear el libro para disimular su propia vergüenza. Este es Macbeth. Yo sabía que... No sabía que amar a las tragedias. A decir verdad, no me gustan. Rebatió él con voz improvisadamente dura. De verdad, ni siquiera este pasaje. Preguntó Candy mostrándole irónicamente una página. El texto estaba subrayado en muchos puntos y tenía también notas. Terry entrecerró los ojos como si estuviera en dificultades y le quitó el libro de las manos. A decir verdad, me gusta. Solo que me cuesta mucho admitirlo. Sonriendo, Candy asintió. Y sintió su pecho hacerse más caliente. Terry era el hijo de Eleanor Baker. Y aunque no quisiera, quizás en su corazón tenía las mismas pasiones que su madre. Elisa los ve desde una barca a lo largo en el lago y presa de la rabia cae al agua. Terry se lanza a ir a la rescata. Una vez todos fuera del lago, Terry va mojado a su villa. Los Ligan van con los Corwell y Annie y Patia hacia la villa de los Ardrey. Y Candy se queda allí sola. Menos mal que no me he tenido que ir con ellos. Candy se sintió aliviada y recordó la bella imagen de Terry nadando en el lago. Empezó a remontar la pequeña colina de Pony, cuando se dio cuenta que el parado justo en la orilla estaba el libro de las tragedias de Shakespeare. Terry debió tirarlo al suelo justo antes de lanzarse al rescate de Elisa. Eres verdaderamente una persona valiente, Terry. Candy que se había casi emocionado al ver al joven que después de ser improvisadamente sorprendido se había tirado al lago. Pero probablemente habría hecho lo mismo por cualquiera, sin importar quién hubiera estado en riesgo de ahogarse. Terry tiene un corazón tan noble. Sin darse cuenta, apretó contra su pecho aquel libro. Tenía un tiempo libre hasta la cena. Por supuesto. Seré yo quien se lo devuelva. Y se sintió de nuevo llena de vida y empezó a correr. Candy llegó a la Villa Grancha. Terry era una villa enorme, pero parecía que había mucho tiempo allí. No vivía nadie. La vegetación estaba invadiendo todo. Fue profundizándote entre los matorrales con la duda de si realmente encontraría a Terry allí. Cerca del palacio, escondido debajo de la sombra de los árboles, vio un automóvil rojo. Fue feliz de ver indicios de presencia humana y se acercó a aquel coche de color llamativo. —¡Vete afuera! —¡Va afuera! Son improvisto la furiosa voz de Terry. Y una gran puerta se abrió. En ese mismo momento salió una mujer bellísima, casi empujada con fuerza al exterior. Llevaba un vestido de los No Me Olvides. Símbolo, hay muchos, y se ha ido de la encuenta y tenía el pelo rubio. No había duda. Candy se quedó petrificada. Eleanor Baker. Viéndola en persona no parecía tan joven como en las fotos seguramente porque el maquillaje se le había derrotado a causa de las lágrimas y en la cara reflejada una gran tristeza. —Te lo suplico, te lo suplico, solo un poco de tiempo. Terrence, escucha lo que tengo que decirte, Terry. —Para, no tengo tiempo que darte. Tú tampoco querías hablar conmigo, ¿no? Me has mandado de vuelta porque querías, no querías saber nada de mí. ¿No es así? Sabes, ¿sabes lo que intenté hacer mientras cruzaba el océano? —Vete. Revelación, Terry se quería tirar al mar, tal y como Candy notó cuando se conocieron en el barco, pero en ese momento la conoció y supo que siempre la amaría. El joven tenía los ojos llorosos y su grito parecía un grito de dolor. Candy contuvo la respiración. —Te lo ruego, perdóname, Terry. Se bien que me he equivocado en el fondo de mi corazón, era feliz de volver a verte. Solo que yo... La mujer extendió una mano como para tocar al hijo, pero él la apartó bruscamente. —Vete ya. Yo ya no tengo ninguna madre. No quiero volver a ver tu cara. —Vete. Candy no pudo escuchar más. —Basta. Gritó con un gemido casi sin darse cuenta. Terry y su madre se giraron a mirarla sorprendidos. Terry va hasta allá. —Esto no es lo que piensas de verdad. —Sé sincero. Lo dice también por lo que decía que no le gustaba Shakespeare. Y además este sincero utiliza el siguiente fragmento. —Tú quieres a tu madre. Es por eso que en el barco la expresión triste la primera vez que nos vimos me impresionó tanto. Y en cambio ahora quieres echarla. Es una cosa terrible. —Terry, te lo suplico. Escucha lo que tiene que decirte. Si yo tuviera una madre que hubiera venido a buscarme desde tan lejos, yo de golpe paro. Transportada por los pensamientos, había dicho todas esas cosas inoportunas. El libro de las tragedias de Shakespeare le resbaló de las manos. Discúlpeme. No sé qué me ha pasado. No debía intrometerme, pero no eches a tu madre. Te lo pido. Grisando esas palabras, Candy se giró y corrió rápidamente. La vista se le nubló y se dio cuenta que estaba llorando. En el estado de Edimburgo Cambiaba de color instante tras instante. Las mañanas estaban envueltas de verde y de luz. Las tardes de lluvia y de gris, el atardecer se llenaba de nieve a blanca. Quizás también, decidiéndose relajarse, las monjas de la escuela permitían muchos momentos libres. Y eso le permitía ver todos los días a Archie y a Styr. Eran momentos en los cuales, como en un espejismo, le parecía casi que hubiera vuelto a Littwood. Pero Anthony no estaba allí con ella. Ahora estaban las risas de Annie y Patty. Y Candy ya no sentía tristeza que le había atravesado hasta impedirle respirar. Ya no estaba la tristeza porque había alguien en su corazón. Implacable el tiempo, no paraba de correr. ¿Cómo estará Terry? No he podido hacer otra cosa que intervenir. Quizás ahora se habrá enfadado conmigo. Pero, no obstante, Candy no había podido estar en silencio. Fuera lo que fuera que hubiera ocurrido entre ellos, Eleanor y Terry eran madre e hijo. Eleanor era una actriz de fama mundial. Escondiéndose, miradas indiscretas, había venido hasta Escocia para ponerlo. Ella había venido desde Escocia para poderlo ver. Debe haber hecho eso porque ama mucho a su hijo. Cerca de la ventana, Candy suspiró. Después de sus confesiones y amor mutuas, ahora no pueden dejar de sonreírse. Voy a leer comentarios de la gente de acá. Dice, Qué bueno que ella lo encontró en ese barco y se fue en el encuentro que marcó el destino de ambos. Qué bueno que Candy fue su salvación, su único amor. Esto sí es nuevo para mí. No me había percatado de ese enorme detalle. No cabe duda que eran almas gemelas. Estaban destinados el uno al otro. Pero la pequeña pecosa le salvó la vida. Por eso le quedó tan impresionada con ella. Por eso la amaba tanto. Dios, qué historia tan hermosa, mi Terri adorado. Hoy te amo más. Y vamos a dejar en la 5. Página 60-72 El verano estaba acabando y pronto deberían volver a la escuela en Londres y sus duras reglas. Candy supo que debería aprovechar los últimos días y disfrutar de saltar por la rama de esos preciosos bosques. Esa tarde se celebraba la fiesta de Blanco en la Villa de los Andri. Ella no había estado invitada y se alegraba. Prefería saltar por los árboles y eso comenzó a hacer a través del bosque. De pronto cayó a tierra. La rama a la que estaba cogida se había roto parcialmente. Estaba habituada a las caídas porque le habían pasado tantas veces por equivocación que ya había aprendido la técnica correcta para no hacerse daño. Masajeándose la espalda. Se levantó lentamente. Una vez de pie sintió detrás de ella un caballo que resoplaba. Aterrador. Una simia que cae del cielo. Terra había parado su caballo blanco y mirando divertido desde arriba. Es verdaderamente la primera vez que veo por estos lugares a una simia selvática. Lic, lic, lic. Chilló Candy para esconder su propia vergüenza. Arrugó su nariz imitando una monita. Terry empezó a reír muy divertido y su risa sonó limpia y alegre. Eres muy graciosa, Candy. Desde ese día no habían vuelto a encontrarse ni en la colina ni en el lago. Y menos aún en el viejo castillo durante todo ese tiempo ella había continuado pensando en él. Envuelto en su vestido blanco y montando un caballo del mismo color. Terry parecía todo un caballero. Entonces, tú no estás invitada a esa estúpida de fiesta en blanco o como diablo se diga, preguntó a él. Y continuó riendo, imagínate. Obvio que no he estado invitada, respondió ella con orgullo. Bien, entonces yo tampoco iré. ¿Cómo dices? ¿Por qué pareces tan feliz? Me parece claro. No. Pensaba ir solo porque creía que tú estarías. Entonces, ¿has visto cómo soy sincero? Candy le pide que sea sincero con los sentimientos hacia su madre. A Terry le parece tan claro. Los sentimientos de ambos son un espejo, dijo él, entrecerrando los ojos. Candy asintió repetidamente. Ella le dice que sí a todo eso, sin dudas. Ni vergüenza. Bien, entonces está decidido. Desde arriba el joven le tendió la mano. Pero... ¿Te apetece venir a mi villa? Podríamos encontrar también el espíritu de un caballero. ¿De verdad? ¿Parece algo tan romántico? ¿Ha dicho romántico? Respondió ella riendo feliz. Después agarró la mano de Terry y saltó encima del caballo. Bueno, bueno. Que esta chica tenía pánico a los caballos hace cuatro días y ahora monta riendo feliz. Y Terry... Vamos, debe estar eufórico. Él le pidió que olvidara a Anthony y ahora subía a ella encantada, además. Con la cercanía de su cuerpo. Y que la llevaba a su villa donde estaba él solo. Donde ha pasado mucho rato solo. Más íntimo que eso. En ese mismo momento Elisa se empezaba a impacientar porque Terry no aparecía. Elisa había ido a la villa de Terry y le había dado la invitación en persona. Él la aceptó sonriendo pensando en ver a Candy y Elisa, pensando en que estaba interesado en ella y seguramente habría caído enfermo. Al ver venir una tormenta empezaron a guardar las mesas. Patty comentó que Terry no iba a ir sabiendo que Candy no estaba invitada. Y Archie se enfadó solo de pensarlo. La villa de Terry era inmensa y oscura y silenciosa. En cada pasillo había espadas y armaduras. No parecían poder moverse de un momento a otro. En las paredes estaban colgados los serios retratos de los antepasados de los Granchester. Generación tras generación. En las paredes estaban colgados los serios retratos de los antepasados de los Granchester. Generación tras generación. Este voluminoso objeto incrustado de madera, madre perla y pequeñas gemas se transmite de generación en generación en la familia del hombre que amo. Página 112 Hola, Anojito. Qué curioso que se usen exactamente las mismas palabras, ¿o no? En efecto, la vista, la atmósfera que reinaba en ese lugar no habría sido tan raro que si hubiera parecido realmente el fantasma de un caballero, aunque al principio le había parecido una experiencia romántica. Ahora Candy tenía miedo. Dios, un tigre. Cuando entró en una amplia sala, la muchacha chilló. En una esquina había un gran tigre mostrándole las garras. Mira que está disecado. Apuesto que también tienes miedo de los fantasmas. Atenta, hay una serpiente detrás de ti. Ah, Candy se agarró de aterri. Para que te abrace una chica, lo mejor es conocer sus miedos. Oh, Terry. Al sentirse el tono triunfante del joven, la chica se alejó rápidamente de él. De verdad es un animal disecado. Parece que se vaya a mover en cualquier momento. Con circunspección intentó tocarlo. Un tigre. Ti-g-g-ter-grantz. Al pensarlo, Candy sonrió. T.G. Durante la escuela estival, una vez se encontraba distraída en su dormitorio y había escrito T.G sobre el vaho de la ventana. Esas eran naturalmente las iniciales de Terrence Graham-Crunchester. Así lo llamaban en su diario. ¿Qué estás escribiendo? Sorprendida por Patty. Borró rápidamente la palabra. Eh, tigre. Si estaba escribiendo tigre, ¿sabes? Es un animal que me gusta tanto, es tan fuerte y muy poderoso. Había inventado en ese momento la historia, pero quizás su amiga se había dado cuenta de todo. Parece que va a empezar una tormenta, murmuró Terry, empezando a cerrar progresivamente todas las persianas. El viento que entraba de fuera se estaba haciendo muy frío. Esta villa es vieja y la mitad de las persianas están rotas. ¿Dónde está el servicio doméstico? Mientras le ayudaba a cerrar las innumerables ventanas, Candy expresó finalmente la duda que tenía hacia un tiempo. Los Coots, la familia en que en el pasado trabajaba en la villa, viven aquí cerca. Son ellos los que se ocupan de todo cuando vengo aquí. También nuestros caballos viven ahora con ellos. Nadie utiliza ya este lugar. Porque la nueva residencia de los Granchester se encuentra ahora en Windermere. Yo, sin embargo, nunca me he ido. Terry se giró a mirarla y le sonrió. En la habitación vacía sus ojos resplandecían con una luz gentil. Terry la ilumina. ¿Sabes? No puedo olvidar la estancia que pasé siendo pequeño con el Duque de Granchester y una actriz americana. Sorprendida, Candy apartó la mirada. Terry empezó a ascender las velas. Él encendió las velas repartidas por la sala y el ambiente fue envuelto en una atmósfera casi irreal. ¡Qué momento precioso! De pronto se escuchó el sonido de un trueno y el ruido de la lluvia apareció a las olas chocando contra las rocas. Una ráfaga de viento abrió la ventana cerrada, haciéndola abatir y permitiendo la entrada de la lluvia y el viento. El aire se hizo improvisadamente frío y Candy se llevó las manos a los brazos. Terry desapareció un momento. Candy reapareció en una habitación en el fondo del pasillo teniendo en la mano una bata blanca. Ten, dijo. Y levemente avergonzado le puso encima a los hombros una vestimenta de seda blanca. Candy olió un perfume dulce y suave. Es de mi madre. Le reveló casi con dificultad. Virando hacia otro lugar, Candy se giró sorprendida. Su mirada se encontraba repentinamente y al mismo tiempo ambos apresuraron a mirar al otro lado. Pero, wow, qué tensión. Todo tan mágico. Terry, entonces, ese día, Eleanor Baker me ha dicho que saludé a una chica pecosa. ¿De verdad? Entonces, oh, Terry. No era necesario saber nada más. Terry y su madre, Eleanor, estaban tan decididas a hablar con sinceridad a su hijo. Feliz agarró las mangas de la bata demasiado grande para ella y sintió sus ojos llenarse de lágrimas. Terry no dijo nada más y empezó a encender el fuego de la chimenea. Debería estar acostumbrado a hacerlo. Porque empezó a arder. Rápidamente los ojos de Candy empezó a vibrar el color cálido del fuego. Acércate a la chimenea. En otras palabras, aquella frase quiere decir, acércate a mí. Al pensarlo, Terry se sintió insólitamente nervioso. Terry nervioso y yo también. Candy obedeció docilmente y se sentó en una alfombra de la piel. Luego acercó las dos manos al fuego. —¡Qué caliente está! —murmuró. —¿En serio? —¿Esto quiere decir las llamas danzaban en el perfil de la chica? Terry siguió observándola. No puede parar de mirarla. También ese día, cuando llegó la noche, habíamos encendido la chimenea. Yo y esa mujer habíamos permanecido aquí hasta el amanecer mirando el fuego. No habíamos hablado de nada en particular, pero yo lo he sabido. Sí, yo. Si solo hubiera podido... Si solo hubiese podido... Se habría quedado con el duque de Gran Chester y conmigo. Eso era lo que ella deseaba verdaderamente, mucho más que ser actriz. Quedaros con esas palabras. Sin Candy no habría entendido nada de todo esto. Estaba casi por echar a mi madre. Estaba casi por hacer una cosa a la cual no hubiese podido poner remedio. Candy le dirigió improvisadamente una sonrisa y él se la devolvió con todo el corazón. Conexión interna. Conexión y ternura. A veces una sonrisa vale más que mil palabras. El pecho de la chica se llenó de una sensación de calor. Si él le gustaba ese pensamiento, le resultó casi doloroso y pensó, si a él también le pasaba lo mismo, lo quiere tanto le duele. El tiempo pareció pararse por un momento y el joven estiró instintivamente la mano hacia ella. Pero de repente se paró como si hubiera vuelto en sí. Suspirando, Candy volvió lentamente a observar el fuego. Mizuki, mala persona. Aquí iba Beso. Hasta Candy lo quería con el suspiro. En la Cassie Pony hay una chimenea también. Las directrices siempre nos preparaban Marsh Mallow allí. Tus conversaciones son casi siempre de comida. El tiempo empezó de nuevo a correr como si la tensión hubiera finalmente desvanecido. La sonrió y estiró las piernas de la alfombra. El hecho es que cada día no veíamos la hora que llegaría a la hora de la merienda de las comidas. Me gustaba también hacer el pan y los bizcochos con las directrices. Estaban buenísimos. ¿Cómo me gustaría que tú también pudieras probar el bizcocho de pasar de Sour Lane? Un bizcocho de pasas de la señora Lane. Me gustaría ir algún día. Bueno. Ir a su casa a ver a sus madres. La relación progresa. Sería curioso ver el manzano en el que te has entrenado para hacer de Tarzan. ¿De verdad? ¿Me lo tienes que prometer? Exclamó ella, girándose a mirarlo con los ojos en llorosos. Pero quizás ha llegado el momento de pasar, de parar de hacer de Tarzan. El próximo otoño quiero esforzarme por ser auténtica señorita. Había hablado con máxima seriedad, pero él empezó a reír. Tú y a una señorita no te pega. Me imagino que él tampoco quería eso de ella. Qué maleducado, exclamó Candy, hinchando las mejillas como para parecer enfadada. Pero ella también empezó a reír. No tengo aún claro cómo ser una verdadera señorita, pero cuando encuentre al tío abuelo Williams, no quiero desilusionarte. Quiero convertirme en una chica de la que pueda estar orgulloso. Estás hablando de la persona que te adoptó, ¿verdad? Exacto. En las cartas que me envía George, su secretario siempre dice que el tío abuelo no ve el momento en que me convierta en una auténtica señorita. Qué presión, comentó reando Terry. Pero yo no tengo otra forma de mostrarle mi gratitud. Gratitud. Si me esfuerzo, pienso que puedo obtener buenos resultados en el comportamiento, en el modo de pensar e incluso en el estudio, pero al ver su expresión hacerse seria, Terry no paró de reír. No llego al nivel de los otros estudiantes en lo que relaciona al piano. Y los otros instrumentos, todos los alumnos del instituto podían tocar bien algún instrumento al piano. El cimbalo de la arpa, el violín. Annie, por ejemplo, era buen tanto con el piano como la flauta. Tienes que estudiar sin prisa tomándote tu tiempo, pero si no me doy prisa, el tío abuelo puede morir. ¿Está tan anciano? Nadie lo puede conocer, aunque solo son rumores. Me parece que podría ser de avanzada edad. En este caso entiendo por qué tienes tanta prisa. Ciertamente si hubiese, si hubiera un buen maestro dispuesto a darme lecciones privadas de piano, sería para mí una gran ayuda, dijo Candy con una mirada graciosa en su cara. Bueno, dice que Annie es muy buena tocando el piano. Son como hermanas. Y además seguro que siendo dos chicas pueden practicar en cualquier lado. Pero le pide a Terry que le dé clases privadas. Solo si en su villa quiere estar con él como sea. El chico se empezó a reír y le dio un golpecito en la frente. Si te contentas conmigo estaré disponible. ¿Eso es lo que querías oírme? ¿Eso es lo que querías oír decir? Exacto, respondió ella con una sonrisa resplandeciente, reteniendo el impulso de retirarla hacia él para abrazarla fuertemente. Claro que está emocionado. Le está pidiendo pasar el tiempo juntos, solo ellos dos. Terry se levantó. El fuego de la chimenea se estaba ya extinguiendo. Sin que se hubieran dado cuenta, también el sonido de la lluvia le había parado. A través de las ventanas rotas se filtraban ahora luminosos rayos de sol. Estaban en su mundo. Sin enterarse de nada, ahora de nuevo la luz. Si tú quieres estaré contento de ayudarte a estar tan pecosa, dijo el joven haciendo una reverencia. No me ha gustado mucho como ha acabado la frase, pero lo importante es que te hayas ofrecido ayudarme, dijo Candy. Y al levantarse tropezó con el dobladillo de la bata. Riendo Terry comentó divertido, la verdad es que no te pega. Verás como un día me convertiré en una chica capaz de poder llevar una vestimenta como esta, rebatió ella con aire afectado. Eso es imposible, dijo él riendo, y se dirigió a otra sala en el fondo del pasillo. Preocupada de estropear la bata de seda de Leonor Baker, Candy se la quitó y la dobló cuidadosamente. Aquí está la sala de música y un piano y también un arpa. Terry apoyó su mano en una puerta rodeada de estanterías con libros. Reunida a su espalda, Candy exploró con la mirada. Terry, son todo obras de teatro. Aquí están también todas las obras de Shakespeare. Todas sus obras le gustan mucho a nuestro anohito. Todas sus obras les gustan mucho a nuestro anohito. Shakespeare. Sí, el chico se paró y cogió un libro, pero lo dejó un segundo después. Aquí veo una metáfora cerca del teatro, pero lo piensa y lo aleja. Antes de irse su madre, Leonor Baker, le había propuesto ir con ella a América a estudiar recitación. Quizás esa mujer había sentido en su corazón que su hijo tenía un profundo interés en ese mundo. Yo mismo con un tiempo, quizás, le habría seguido antes de conocerte, Candy. Página 176, volumen 1 Me gustaría poder ayudar a la señora Pony, pero no puedo alejarme de la persona que, más que cualquier otra cosa, debe estar siempre a mi lado. ¿Os acordáis que deseaba realmente su madre mucho más que ser actriz? Ellos quieren estar con quien aman, por encima de todo lo demás. Lo observó mientras ella estaba mirando con ojos de adoración a aquella multitud de libros. Sintió haber encontrado algo que le apasionaba más que la recitación. El piano estaba por aquí, le dijo. Terry se permitió a sí mismo vivir plenamente ese precioso verano que iban a pasar juntos, ya me lo imagino. Tocándose con el hombro mientras tocan el piano, cogiéndose de la mano para enseñarle. —Es fantástico, parece la sala de música de la escuela —exclamó alegre—, nada más pasaron un umbral de la puerta. Alrededor de un gran piano, la cola también había un cimbalo, un arpa y violines de diferentes tamaños. Todo en ese par. —Están llenos de pólvora. —¿Cómo? —De pólvora. —Jeje. —Hace tanto que nadie entra aquí, Candy, ¿podrías abrir la puerta? —¿Librándolo del polvo? Terry abrió el piano mientras la chica empezó a abrir todas las ventanas. La sala fue inundada del perfume de la hierba después de la lluvia y del azul del cielo. Vuelto claro después del aguacero. De repente Terry empezó a tocar una alegre, rítmica melodía. —¿Cómo se titula esa canción? —dijo Candy, poniéndose en su espalda, continuando haciendo correr sus dedos sobre el teclado. El chico se giró con aire irónico y respondió. —Es una improvisación del título. —¡Estarzán Pecosa y la monita! —¡Oh, basta Terry! Candy le dio un solo pequeño empujón, pero él reaccionó con pose teatral y se tiró al suelo, llevándose la banca atrás de él. El aire se llenó de sus risas. Escondida detrás de la puerta estaba Elisa, quien presenció toda la escena llena de rabia e ira. Elisa había ido a buscar a Terry pensando que estaría con fiebre y por eso no había podido asistir a la fiesta. Recorrió la villa buscándolo, pero cuando lo encontró con Candy y los dos solo riendo, juró que se lo haría pagar a Candy. El joyero pasa de generación en generación como a los cuadros. Todas las obras de Shakespeare como la estantería de su actual hogar.